¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, yo lo saludo exactamente desde el interior de esta, la camioneta que hurtaron en el barrio Bochica Central, localidad Puente Aranda. Esta fue la que el dueño ingresaba al garaje de su casa y allí fue sorprendido por estas personas que desafortunadamente le hurtaron su medio de transporte. Sin embargo, literalmente, estas personas se excusaron con él días después y le pidieron disculpas por haberle robado su camioneta. Nos encontramos con él por seguridad, lo protegemos. Muy buenas tardes y cuéntenos, pues básicamente, ¿qué fue lo que pasó después del robo? Lo que pasó después, ellos llegaron, me llamaron y me devolvieron mi camioneta y muchísimas gracias, que ellos se pidieron disculpas. ¿Qué le dijeron? ¿Se excusaron con usted? ¿Le dijeron que se la iban a devolver? Sí, me llamaron que me iban a devolver, que me entregaban ahí las llaves en tal lado. Ahí me dejaron la camioneta, me dijeron disculpe, de todos modos, qué pena. Ahí está su camioneta. ¿No le pidieron dinero, no le dijeron nada? No, señor, no me pidieron nada. ¿Usted también está muy agradecido, por supuesto, con las autoridades? Claro, estoy muy agradecido con lo de la Sijín, la policía del cuadrante, con mi coronel, con toda la comunidad que me ayudaron, me prestaron mucho servicio de la comunidad, por todo. Muy bien, pues, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a esta noticia en la noche. Ya ustedes están viendo, pues, la camioneta recuperada. Estas personas no pidieron nada a cambio y voluntariamente se presentaron y le devolvieron a él a su vehículo.